Hola, en este video veremos qué ofrece el Apple TV en 2024. La aplicación Apple TV proporciona acceso a una amplia gama de contenidos, incluyendo películas, programas de televisión y contenidos originales producidos por Apple TV. Y el contenido original de Apple TV Plus, Apple TV Plus es el servicio de streaming por suscripción de Apple que ofrece programas de televisión originales, películas, documentales y mucho más. La biblioteca de contenidos incluye tanto programas producidos por Apple como contenidos exclusivos de otros creadores. Luego tenemos Apple Channels Apple TV, permite a los usuarios suscribirse a servicios de streaming de terceros como HBO, Soutime, CBS All Access, etc. directamente a través de la app Apple TV. Esta función se conoce como Apple Channels, como las películas y los programas de televisión de iTunes, donde los usuarios pueden comprar o alquilar películas y programas de televisión de la tienda iTunes directamente a través de la aplicación Apple TV. Apple Arcade es el servicio de suscripción a juegos de Apple, que ofrece una colección de juegos exclusivos para jugar en todos los dispositivos Apple, incluido el Apple TV. El Apple TV es compatible con AirPlay, lo que permite a los usuarios transmitir contenidos desde sus dispositivos iOS, Mac u otros dispositivos compatibles al televisor.